Bueno, la verdad que estamos más que orgullosos de hacer nuestra fiesta, el Día de la Madre, en esto tan especial que es este día para todos nosotros los trabajadores legislativos y todas las trabajadoras que han venido hoy día a compartir esto con nosotros, nuestra sede sindical. Nos llena de mucha emoción y ver las caras de todas las compañeras que hemos entrado hace mucho tiempo en esta legislatura y las compañeras nuevas, algunas ya son abuelas, y dar este recibimiento cálido y ameno que hacen todas las compañeras con mucha gana, con mucho tesón, con mucho orgullo de ser mamá y de pertenecer a la vida legislativa. Nos sentimos orgullosos de tener estas compañeras que nos brindan día a día su afecto, su trabajo y la verdad, como decimos los trabajadores legislativos, el abrazo de una mamá. Por ella, feliz día a todas las trabajadoras legislativas, a las compañeras del Consejo Liberante, la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, de nuestra legislatura provincial. Feliz día para todas. Muchísimas gracias.